qué tal amigos cómo están? qué tal adan? buenas tardes, cómo te va? muy bien gente saludos, saludos Lalo, muy bien señores, pues se sigue con el tema de la guardia nacional, en el cual hoy en la mañana, Andrés Manuel al parecer le gustó, al parecer dijo que estaba muy bien porque hasta mandó felicitaciones a los senadores y espera que la cámara de diputados la apruebe, aquí está un fragmento de lo que mencionó, vamos a verlo y ahorita sigamos platicando señores, este está rápido, vamos a verlo estamos muy satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la guardia nacional quiero hacer un reconocimiento reconocimiento a todos los senadores pues bueno, tal cual, reconocimiento a los senadores, ya después dijo que a ver si la cámara de diputados la aprobaba, pero bueno señores, acá tenemos los estatutos, por así decirlo, de la guardia nacional, vamos a verlos, aquí está la página número 1 en el cual hay dos o tres puntos muy importantes, que queremos hablar un poquito, porque hay muchas personas que están mencionando que Andrés Manuel no la quiere así, pero ya salió a decir que está bien, entonces como que no lo quiere así, si él mismo en su conferencia está explicando que le parece que está bien y y por otro lado hay personas que dicen que si está muy bien y que después la va a modificar y va a hacer lo que quiera con ella, no? si hay que esperar, para empezar también que ya la pasen los diputados, él por lo pronto como dices ya se dijo conforme, como lo vimos en el vídeo, dice que está bien y ahora sólo faltan los diputados, una vez que la aprueben los diputados, ahora sí, hay un plazo me parece de 180 días, no recuerdo muy bien, para que ya entre en vigor esto de la guardia nacional, pero los militares pues van a seguir allí. Así es señores, el punto número 1 para nosotros es muy importante porque hubo muchas discusiones, hasta la misma Tatiana Cloutier decía que ella no quería mando militar, que ella quería mando mixto, pero a final de cuentas solo en las principales modificaciones del dictamen de la guardia nacional quedó como mando civil, no hay mando mixto, ni mando militar, pero bueno esperemos, dice número 1 mando civil, el mando de la guardia nacional será civil, será una institución policial adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública y se regirá por una doctrina policial, no se establece un mando mixto, ni una junta de jefes de estado, ni un ente militar, por el contrario se establece una instancia de coordinación interinstitucional con las fuerzas armadas, además se establece que entre los requisitos de los mandos de dirección estará el de no formar parte de las fuerzas armadas y que todos los elementos de las fuerzas armadas, valga la redundancia, que pasen a la guardia serán civiles, como ves a este punto adan? que era lo que tanto se quejaban muchas organizaciones, de hecho también los partidos, incluyendo la oposición, excepto morena, que ellos si querían, estaban de acuerdo con la idea de Andrés Manuel, que querían un mando militar, bueno ya llegaron a un acuerdo en el que el mando va a ser civil, pero hay que tomar algo en cuenta, Andrés Manuel también dijo por la mañana, que al final de cuentas él tiene el poder de decidir si él quiere un mando militar o un mando civil. Así es señores, entonces yo pienso que con el tiempo lo cambie, pero hay que esperar, hay que esperar señores, porque finalmente los militares les dieron un tiempo de cinco años, cinco años en el cual se debe de hacer como la transición, en esos cinco años se debe de capacitar muy bien a la guardia nacional, entrenar, capacitar para que ellos ya queden, no bien establecidos. Es que qué sentido tiene tener guardia nacional y tener también militares, o sea la idea es sacarlos de las calles, algo que nunca hizo ni Peña Nieto, ni bueno, Calderón los metió a la calle, la idea es regresarlos a los cuarteles y que tomen lugar esta guardia nacional, pero debe ser en labor conjunta también con los estados, porque los estados también tienen que involucrarse en proveer a sus estados obviamente una mejor policía, ya más depurada, más limpia, tener un control de calidad por así decirlo. Así es y creo que se busca que sean 150 mil, no adan? 150 mil de la guardia nacional. En un principio se decía que, Andrés Manuel decía que quería 50 mil nuevos elementos. Bueno más bien en este punto, creo el hizo como la convocatoria para 50 mil, creo va a... no sé cómo vaya a ser, pero creo va a mezclarlos con ciertos elementos de las instituciones que ya existen en el momento. Y bueno eso sumado a que quien va a capacitar a esta guardia nacional pues van a ser los militares. Así es, entrenamiento militar y bueno también se dice que cada año van a estar checándolos, van a estar revisando, que todo esté en su lugar, que todo se esté haciendo de la manera correcta y sí que bueno, ojalá y fuera cada seis meses de depurada, porque a veces muchos son desertores y esos desertores se van al crimen organizado o ya se vuelven ladrones, el chiste es que por eso se hace como el entrenamiento militar, porque es un tanto más fiel, es un tanto más correcto, más duro, pero también cuando uno deserta, es el problema que van más capacitados. Y lo que se busca también es que él pues no sea una policía normal como la que hay hasta ahora, que de acuerdo a lo que nos dice la historia pues se han visto inmiscuidos en corrupción, en crimen, en asesinatos, en secuestros, en todo, por lo mismo de que no hay un control sobre las instituciones, de que cualquiera puede entrar, lo vimos en el caso de guerrero, que más de la mitad de los elementos policíacos no pasaron las pruebas de confianza, exactamente, las pruebas de confianza, se perdieron muchísimas armas y pues nadie dio la cara, aquí está, me parece perfecto, que tienes razón, debería ser cada seis meses, así es, para que no pasen este tipo de situaciones. Eso, fortalecimiento de las policías igual necesario, debe de estar toda la policía sincronizada con la guardia nacional, con este policía federal, policía estatal, todo, porque siempre pasa de que cada quien hace lo que quiere, al final se pelean unos con otros, unos desarman a otros, entonces tampoco se puede trabajar así, por eso se tiene que tener un entrenamiento a la altura, para que el país vaya por un buen rumbo, no sigan los mismos, no sirve de nada que haya tanto policías, guardia nacional, de todo tipo, no va a funcionar, todos van a estar haciendo lo que quieran. Si, tienen que, se tienen que trabajar en conjunto, hace no mucho, que será como un mes o dos meses, lo vimos aquí en la cdmx, de un comando que venía de esta paluca me parece del estado de mexico, se metieron a la cdmx y ahí ya trabajaron en labor conjunta, lo que pasaba antes es que entrando a tal entidad, pues ya no es mi problema, ya es problema de ese estado y lo que se busca ahora no, es que pues todos estén integrados, que obviamente deben de tener una buena coordinación, una buena comunicación, para combatir este problema de la violencia y que nadie haga caso omiso como han hecho hasta ahora diferentes estados. Así es señores y también hay que hablar de lo que es el fuero, en el que ahora si un militar comete algún delito, va a ser juzgado por los mismos militares, por así decirlo. Lo que se buscaba en un principio es que los militares fueran juzgados en juzgados civiles, así es, pero eso no va a pasar, van a seguir siendo juzgados con juicios militares y las personas que sean aprendidas delinquiendo van a ser ellos si trasladados a juicios civiles, porque sería ilógico pensar que se los van a llevar como militares. Si, más claro, si adán hace un robo y un militar lo detiene, muchos pueden pensar, entonces uno dice si se lo va a llevar el militar lo va a desaparecer, no, por eso ya se hizo esta ley, para que no enseguida se lo lleven al juzgado cívico, por así decirlo, o al mp o a donde tenga que ir el señor y no tenga que pisar ningún cuartel ni nada de eso, que muchos es a lo que le temen. Exactamente por la llamada desaparición de personas. Desapariciones forzadas, quedarse terribles señores, y un punto importante es el número 8, armas y uso de la fuerza, se regulará el armamento del que dispondrá la guardia nacional, que no será el de uso exclusivo de las fuerzas armadas, además de que se reglamentará el uso de la fuerza bajo estándares internacionales de proporcionalidad y excepcionalidad, aquí es algo confuso porque los militares van a seguir con su misma artillería, no creo que les den un arma chiquita, la verdad eso sí está mal, a la guardia civil tal vez sí, tal vez sí, pero bueno, también hay que pensar que la guardia civil, cuando se supone que ya debe estar bien establecida, no creo que quieran enfrentar al crimen con armas pequeñas adan, entonces aquí dice que no va a ser armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pero eso no significa que les vayan a dar algo muy chiquito, igual y les dan otras armas que sean, que no sean de uso exclusivo, valga la redundancia, pero que sean de alto calibre, es que el problema es que ya vimos que los militares van a seguir, las fuerzas armadas van a seguir cinco años en las calles, cinco años que prácticamente es el sexenio de Andrés Manuel, así es, estas fuerzas militares van a estar pues al mano de Andrés Manuel a final de cuentas, él va a decidir en conjunto con este luis crecencio sandoval y no me acuerdo el nombre del otro, pero ellos van a mover todo, la idea es irlos integrando, así como se va a ir integrando la guardia nacional a las calles, los militares van a regresar a los cuarteles, se supone, esa es la idea inicial, para que cuando se cumplan esos cinco años, ya la guardia nacional esté al frente y los militares regresan a los cuarteles, pero con la idea de que ya la violencia haya disminuido, así es, por eso no se quiere que cuando ya esté la guardia nacional en las calles tengan equipo militar, que sería lo mismo, sería como militares, sería o sea entonces para que hacemos una simulación como se le ha llamado, pero bueno si tener en cuenta que tampoco se puede poner a la guardia nacional como carne de cañón con herramientas pequeñas, eso hay que tenerlo bien en cuenta el pueblo, que necesitan pues armas para combatir bien a quien le va a llegar y va a atacarlo sin piedad. Sí, pero creo que eso ya se tomaría poco a poco, de acuerdo a resultados, obviamente si ves que la violencia no ha disminuido, que si estos grupos de delincuencia organizada siguen causando los mismos estragos, pues si es tonto e ilógico pensar que vas a mandar a final de cuentas a policías a combatir a estas personas que van súper armadas. Y eso o también que tenga que regresar el ejército a sus cuarteles, igual y yo sí espero y creo que todo méxico espera que disminuya la violencia, el crimen y que si el ejército regrese, pero si no señores pues tiene que permanecer, porque si no pues va a seguir lo mismo. Exactamente, ese es el meollo del asunto, estamos muy esperanzados en que los militares regresen a los cuarteles y que si funcione esta estrategia, obviamente de la mano de Andrés Manuel, porque eso es lo que pensamos y lo que queremos, pero de ella la realidad es otra, necesitamos ver cómo va funcionando también, de hecho tampoco darle armas de las fuerzas armadas a la guardia nacional, tampoco es garantía de nada, hasta ahorita nada es garantía, simplemente pues son ideales que tenemos. Así es, poco a poco se tiene que ir viendo cómo va a trabajar esto, si ya le aprueba la cámara de diputados también y como dice adan al principio, esperar a que pase el proceso y bueno, también tener en cuenta que ahorita salen muchos a colgarse la bandera de que ya, gracias a nosotros se logró, pero bueno, hay que tener en cuenta que si no funciona, estas personas salgan igual como están saliendo ahorita con sus pancartas y gracias a nosotros ya se logró todo lo bueno, ojalá no sea el caso, pero si llega pasada que no funciona, también queda en la cara no adan? Como siempre hacen, que cuando ya algo no funciona, ya hacen caso omiso y empiezan a decir yo ni estuve ahí, que quién sabe qué, por ahí hay fotos donde sale. Ahí está una señora que dice sale el mancera con todos sus allegados de su partido, hashtag si se pudo. Está perfecto que salga allí, pero que no se le olvide cómo dejó la ciudad de la cdmx, perdón, ahorita está hundida en la violencia total, igual narcomenudeo, secuestros, feminicidios, de todo, pero ahorita si se llena la boca diciendo que si se pudo la guardia nacional, cuando él tuvo la oportunidad de ofrecer seguridad en la ciudad, no lo hizo y ahora sí ya... digo y nadie votó por él. Se cuelgan la bandera, se suben al tren de que si se pudo, esperemos que la guardia nacional si se la rife y pues hay más fotos, no señores, acá está una también de este ricardo monreal, dice su pancarta, lo logramos morena, o sea ya están como que dando que ya se pacificó el país, no? estos señores se paran mucho el rabo, cuando todavía no ha pasado nada, apenas aprobaron la ley, una ley que es su trabajo, entonces no sé por qué salen con pancartas y se paran el rabo y hashtag si se pudo, como ellos están en su curula, si bien tranquilos y contentos, pero no, la mera violencia la va a sufrir la guardia nacional y el ejército, estos señores, les digo es su trabajo, no sé por qué hacen eso, pero bueno, esperemos que funcione y que esas cosas que sacan con su pancarta, pues mejor que se pongan a trabajar, que estén ahí posando para la cámara. Al final de cuentas es políticos, no? A últimas, pues son nuestros representantes, que podemos esperar. Ahí está otra Eren, bien contentos, como si ya todo estuviera acabado, no? Cuando apenas, todavía ni empieza, digo todavía ni la pasa los diputados, entonces la pueden echar para atrás y vámonos, de nada sirvieron todas sus pancartas, sus pancartas, que están gastando dinero ahí en sus payasadas, esas les repito, se paran el rabo, como si ya no fuera un gran logro, para nada señores, hay que entender que ese es su trabajo, eso es lo mínimo que pueden hacer por el pueblo, porque se les paga muy bien. Si, es que pasan, posan para la foto como si ahora todos los ciudadanos les deberíamos de rendir tributo, para nada. Y no, pues es su trabajo y al final de cuentas, como dices, o sea, no está garantizada que esta guardia civil vaya a funcionar, todos deseamos que si funcione, así es, queremos que se acabe la violencia, así es, pero si no funciona, qué cara van a dar, porque ellos fueron los que la aprobaron así, así es, no vaya a pasar de que no funciona y ya se esconde, o vayan a decir, se lo dijimos a Andrés Manuel, que iba a fracasar, como en algún momento lo hizo el este del PRI, un señor payaso ahí, que fue gobernador del guerrero, René Juárez, que dijo que ellos si la aprobaban para ver como fracasaban. O sea, entonces quiere decir que te vale madre la gente, el pueblo de México, nada más con el fin de fregar políticamente al presidente, la gente vale madre. Así es señores, entonces no, dejemos llevar por esas payasas, salen con sus pancartas, hay que exigirles todavía más y todo por el bien del pueblo y también el pueblo se debe poner a la altura, para que el país salga adelante y no todo dejárselo a estos señores también, también es responsabilidad de nosotros, entonces bueno, eso fue nuestra ligera opinión sobre lo que ahorita está pasando, unos dicen que no está bien, otros que si está bien, para nosotros hay que esperar un poquito más, a que se desarrolle mejor esto y ya en base a que digan los diputados, si la aprobaron, a lo mejor ya la aprobaron ahorita, cuando ya estamos en este vídeo, pero bueno, ya platicaremos otro día, conforme va avanzando esta situación y vámonos señores, algo más que quieras agregar adan, vámonos, cuídense mucho, abrazos, denle like, compartan nuestro vídeo, esperamos sus opiniones señores, cuídense mucho, adiós, adiós